Es evidente que estamos pasando por tiempos difíciles. Tiempos difíciles que se dan porque lo que los economistas llaman la restricción externa y que más claramente podemos decir porque no entran a suficiente cantidad de dólares y salen demasiados dólares. Tiempos difíciles que se dan porque nuestro gran socio comercial, que es Brasil, está decayendo su actividad económica y eso nos está pegando. Y eso nos está pegando sobre todo en una industria compleja sobre la que habría que abrir una enorme discusión que es la industria automotriz. Industria automotriz que haciendo las cuentas fáciles de todo lo que no hace falta ser un economista que dice en el frente interno, si yo produzco 10 coches y gano 2 pesos por coche, gano 20 pesos, con el mismo capital puedo producir 5 coches y ganar 4 pesos por coche y estoy hecho y me evito problemas. Es una industria entonces que tiende a disminuir su actividad y a aumentar los precios. Temas sobre el que el gobierno nacional, como hoy vemos en página 12, ha puesto la lupa. Temas como la devaluación que fue forzado a hacer el gobierno, etc. Ahora, frente a todos estos problemas, ¿cómo reacciona nuestro gobierno y cómo hubiese reaccionado la oposición? Bueno, claramente la oposición hubiese reaccionado con un ajuste. Un ajuste que significa concretamente menos empleados públicos, menos educación, menos salud, menos previsión social. Sin embargo, nuestro gobierno extiende la cobertura de la previsión social, como lo hizo Cristina en la semana pasada, dejando casi el 99% y más de la población cubierta por la jubilación. Sin embargo, nuestro gobierno extiende el calendario de vacunación, incorporando 3 vacunas más, que no son 3 vacunas baratas, a la vacunación obligatoria y gratuita. Como decía hoy el cómic de página 12, el cobayos y payos, esta mujer parece empeñada en hacer que los pobres se mueran de viejos. Entonces, nuestro gobierno insiste con eso, y más aún, como lo marcó Sara al comienzo de la asamblea, se pone en marcha, entra en criticidad, el reactor nuclear de Atucha II. Tema que solamente se debe a la voluntad política de Néstor Kirchner. Porque, ¿qué país puede poner en marcha un reactor cuando la empresa que diseñó ese reactor hacía años que había desaparecido del mercado, Kraftwerker Union, en donde la empresa que heredó a Kraftwerker Union, que era una empresa italiana, también desapareció del mercado, cuando no quedaban, cuando por la época en que se hizo no había planos electrónicos, y lo que quedaba eran planos en papel, empapados, donde habían cambiado las normas de seguridad, después de Chernobyl, y hubo que adaptar la central a cumplir con nuevas normas de seguridad, y sin embargo la voluntad inquebrantable de nuestro gobierno, en una sigue adelante y hoy Atucha II, es una realidad. Ahora, todo esto, todo esto me parece importante, y yo quisiera también hablar un poco de un tema que tenemos que tratar, y es el famoso tema de Gestamp. El tema de Gestamp creo que lo tenemos que tratar, porque a mí no me caben dudas que, como señalaba Jorge hoy al principio, los compañeros de esa comisión interna están ahí porque eran los compañeros más combativos, los que lograron la representación de sus compañeros de trabajo, etc., pero recordemos un poco, recordemos un poco, y sin pretender hacer un paralelo literal sobre el tema, recordemos que los miembros de los que nosotros llamábamos la burocracia sindical, en los 70 y la seguimos llamando así, al principio de su militancia eran los compañeros más combativos, eran los compañeros que combatían contra la patronal, eran los compañeros que participaron de la resistencia peronista, es decir, no era gente que pasaba por ahí y estaba, y los eligieron miembros de esa burocracia, y todos los que tuvimos alguna vez que ver con la industria, o los que tenemos que ver con la industria, sabemos de las huelgas salvajes que desataban cuando la patronal necesitaba una huelga, sabemos de la incorruptible decisión de ellos, cuando la patronal tenía que bajar la producción, ahí estaban ellos para garantizar una huelga y un plan de lucha, en cualquier fábrica se sabía eso. Ahora bien, esa burocracia sindical que empezó con compañeros combativos, esa burocracia sindical que fueron los mejores exponentes de un gremialismo, después se fueron despegando de la base que representaban, se fueron despegando de la base que representaban y empezaron a ser los representantes gremiales en los directorios de las empresas privatizadas, empezaron a ser los dueños de compañías de recolección de basura, empezaron a ser negocios y a despegarse cada vez más, casi tan lentamente que era imperceptible de esas bases que representaban. No digo que eso sea el caso de los compañeros que eran la comisión interna de Gestam, pero ¿de qué estamos hablando cuando en una planta de 500 o 600 personas toman la planta nueve personas? ¿Qué estamos hablando cuando nueve personas se suben a un puente grúa y desde ahí deciden tomar la planta? ¿Qué estamos hablando cuando la patronal automotriz y de las autopartes claramente ha decidido bajar la producción y le sobran obreros? Porque esa es la realidad, es decir, las compañías automotrices, tanto las terminales como las autopartistas, han decidido que tienen que bajar el nivel de producción no para ganar menos sino para ganar lo mismo o más y hasta que esa maniobra no sea evitada, hasta que no se ponga la lupa sobre esa maniobra y claramente se evite que sigan ganando más, produciendo menos, les van a sobrar obreros. Y entonces, claramente Cristina conoce la introducción a la introducción del marxismo y sabe que mientras haya plusvalía hay explotación. Vamos, eso lo sabe. Y sabe que la exclusión es la contracara necesaria de la explotación, el famoso ejército de reserva del capital, etcétera, etcétera. Sin embargo, cuando ella plantea que lo importante hoy no es la explotación sino la exclusión, yo creo que tenemos que entenderlo como un político práctico, un político que día a día tiene que lidiar con las necesidades y los dramas que plantea el país y dice no favorezcamos, no favorezcamos que las empresas automotrices, que las autopartistas paren, no favorezcamos que echen gente. Y entonces yo creo que en ese sentido, en ese sentido tenemos que ser muy claros y a la trampa de las empresas automotrices o ponerle un frente unido sin entrar en la discusión. Si en ese frente unido estamos los que apoyamos a este gobierno, están la gente que desde posturas de izquierda se opone a este gobierno, yo creo que lo importante es defender que sigamos adelante, que no se permita que comience a haber desempleo, que no se permita que comience a haber suspensiones, no como las suspensiones que hubo, que en definitiva tenían creo que el 80 o algo vacío del sueldo pagado, claramente las suspensiones, esas no sino las suspensiones que va a terminar abriendo si les abrimos el camino, que son las suspensiones que terminan en desaparición de puestos de trabajo. Gracias.